Señor, la oración es únicamente a Dios. Él dice, yo no comparto mi gloria con nadie, ni mis alabanzas con las esculturas. Gloria, Señor. Esculturas son los ídolos, Gloria, Señor. Aleluya. Al édolo, rómpalo, dice la Biblia. Rompe sus ídolos, porque el ídolo no es nada, pero el ídolo es pecado. Rebeldía contra Dios, Gloria, Señor. Ignorancia de los que lo practican. Gloria, Señor. Vamos a la Palabra de Dios en Proverbios, capítulo 13, versículo 3, 4. Por ahí vamos a leer algunos versículos, amén. Gloria al Señor. Abra su Santa Biblia. Abra su Santa Biblia. Vamos a leer el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 3, 4 y 5. Aleluya. Y nos ponemos de pie para escuchar con bastante temor y reverencia la Palabra del Criador. Amén. Del que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Del Dios todopoderoso. Del Dios que hace vivir y hace morir. El que hiere y el que sana. Y no hay quien libre de su mano. Aleluya. Gloria, Gloria, Señor. El Dios que mató a ese musulmán que maldijo a Israel, que es el pueblo de Dios. Dios cuida a su pueblo. Lo maldijo a Israel y terminó de mal decirlo y cayó por tierra, pero no cayó poseído, sino cayó muerto. Es decir, se murió en ese instante y siendo televisado mundialmente, porque estaba hablando sobre la guerra de Israel con los vecinos que tienen. ¿Y quién vive? Dios. Aleluya. Y al final dijo, maldigo a Israel en el nombre de Moab. Y cayó muerto ahí. Que te libre Moab, pues. Que te debía Moab. Dios es el que hace morir y el que hace vivir, el que hiere y el que sana. Aleluya. Y reprende al que ande soberbia. Ese fue un soberbio. Que tiene un Dios muerto. Musulmanes. Tienen un Dios muerto. Un Dios que ni lo conocen. Un Dios que no hace ninguna señal. Un Dios que no libra de la muerte. Pero el Dios que predicamos acá, Él nos libra de la muerte. Él es el que hace morir y el que hace vivir, el que hiere y el que sana. Ahora, Señor, que viva. Imagínense qué dioses tienen. Vergonzoso. Maldijo al pueblo de Dios verdadero y cayó muerto en ese momento. El que dice, yo voy a morir, lo mató en ese momento. Dios no lo mató. Dios no mata a nadie. Le ordenó al diablo para que lo mate. Mátame a ese y lo mató. Porque el que mata es el diablo. El diablo ha venido para hurtar, matar y destruir. Pero Él mata cuando Dios le dice que lo haga. Cuando Dios le da la orden. Mientras no tiene orden de Dios, Él es un pobre diablo que no puede hacer nada, nada, nada. Allá su nombre. Aleluya. El Dios que servimos le dijo al diablo, mátame a este musulmán, enemigo de mi pueblo. Y lo mató instantáneamente. Y fue visto televisar mundialmente. Qué vergüenza, ¿no? Sí o no. Aleluya. Pero eso la prensa lo calla. ¿Y por qué lo calla? Porque la prensa está bajo el maligno también. Y ese que se murió es del maligno. Que maldice al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios no se le maldice y no se le bendice. Porque la escritura que se cumple al pie de la letra dice. Bendito los que te bendijeren y maldito los que te maldijeren. Gloria a Señor. ¿Quién vive? Vamos a la palabra de Dios en Provedios capítulo 13, versículo 3 adelante. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice así. El que guarda su boca, guarda su alma. Más el que mucho habre sus labios, tendrá calamidad. El alma del perezoso, decía, y nada alcanza. Más el alma de los diligentes será prosperada. El justo aborrece la palabra de mentira. Más el impío se hace odioso e infame. Está ahí nomás. Vamos a orar. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias por tu palabra, Dios mío. Ayúdanos a entender y comprender esa vida de lo alto. Límpianos, Señor, de nuestras iniquidades. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Conserva nuestra vida, Señor. Salva en estas almas, Señor. Danos vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No nos humillamos delante de tu presencia, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Y reprendo, demonios. Reprendo, Espíritu Mariano. Salgan, demonios. Salgan. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Tomen asiento. Aleluya. Gloria al Señor. Aquí está la palabra de Dios que nos habla en Proverbios. Usted medita en este libro de Proverbios y haga lo que Proverbios dice. Aquí en el mismo Proverbios dice que el que lee el Proverbios y no lo hace, es como un cojo que sus pies están así, pues, en el aire. Así es el que lee Proverbios y no las hace. ¿Entiende? Gloria al Señor. Proverbios hay que leerlo y aplicar no solamente Proverbios, toda la palabra de Dios. Sino que, le digo esto porque Proverbios es un libro, pues, que se cumple al pie y la letra. Usted tiene un sueño y no hace lo que dice Proverbios. Usted tiene un sueño malo. Dios le está hablando por sueños. Y aquí en Proverbios dice, el avisado debe venir el mal y se esconde. Malos insensatos reciben el daño. El que lee Proverbios y hace lo que Proverbios dice, o la palabra de Dios dice en general, se va a esconder. Se va a acordar lo que dice Proverbios, yo tengo un sueño malo, me escondo ahí. Cuando nos denunció el pastor Antonio Rivero de Sousa, sin ningún motivo, con orden de cautura, yo tuve un sueño. Que nos perseguían unos hombres uniformados que viven. Y esa es la autoridad, que este pastor fue, me denunció mintiéndole. Pero yo me escondí, oré a Dios. Hice, creo, un ayuno, voto, algo así, pero me escondí. Y no aconteció nada. Aleluya que me dicen. Y el pastor profetizó en la víspera. ¡Ey, maus! Para que usted sepa que este hombre, Francisco Córdoba, no viene de Dios. Mañana va a estar preso. Aleluya. ¿Y por qué dijo mañana va a estar preso? ¿Porque era profeta o porque era un tremendo mentiroso? Tremendo mentiroso. Tremendo impío. Porque él había ido a denunciarme y a hacerme orden de cautura sin aviso. Había arreglado todo ahí. Aleluya que me dicen. Lo había arreglado. Pero Dios mostró. Y al mostrar, yo me escondí. Y no aconteció nada. Aleluya que me dicen. Quedó como un gran mentiroso porque la justicia le dijo. ¿Sabe qué, pastor Antonio Reyes Sosas? En el Perú hay libertad de culto. Libertad de pensamiento. Libertad de religión. Aleluya. Y no procede su denuncia para nada. Y quedaron, ¿cómo quedaron? Como unos canallas. No quedaron como evangélicos, ¿verdad? No quedaron como unos canallas y blasfemos. ¿Por qué blasfemaron? Denuncian a un hombre que tiene el Espíritu Santo. Denunciaron a esta iglesia, en otras palabras. Y le mintieron a su gente. Edimos, mañana les digo en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, que Dios me ha dicho que este hombre, Francisco Córdoba, va a estar preso. ¿Por qué decía eso? Porque él ya había pagado. Ella había contratado a la policía para que vaya del pulpo y donde me baje y me lleven preso. ¿Quién me ve? Ya les había dicho, ese no es pastor. Nunca ha sido pastor. Esa denuncia hizo. Y yo ya pastoreado en la iglesia, Dios Amor. Ahí estaba pastoreando, estaba en Panamá como pastor. Y le se atreve a decirle a la autoridad que yo nunca he sido pastor. ¿Es mentira o no? Está bien que miente un hermano, un colaborador, un diácono, pero un pastor mentiroso así. Aleluya, ¿quién vive? Aleluya, Dios tenga misericordia, van a orar por mí. No vaya a ser que yo también me vuelva mentiroso. ¿Quién vive? El que esté firme, mire, que no caiga. ¿Y por qué no me metieron preso? Si el otro estaba seguro que me iba a meter preso. Estaba bien seguro que me iba a meter preso, pero no conoce a Dios. Dios habla por sueños, supervisión, dice la Biblia. Pero el hombre no entiende. El que entiende se esconde. Señor, he tenido este sueño. Guárdame, Señor, del maligno. Me escondo en ti y hago lo que Proverbios dice. ¿Qué dice Proverbios? El avisado ve venir el mal y se esconde. Malos, insensatos, reciben el daño. Si yo no hubiera orado, no hubiera escondido. Me capturaban. Me capturaban. No me capturaban porque dice lo que Proverbios dice. Aleluya. El que lee Proverbios y no hace lo que Proverbios dice es como un cojo que pende sus pies, pues. Está cojo. No puede caminar, sino con muletas, con un bastón. Así es el Proverbio en la boca del necio, dicen. El necio sabe, pero no lo hace. ¿Quién vive? A su nombre. Por eso lea usted el libro de Proverbios, medítelo y haga lo que dice Proverbios. Haga lo que dice Proverbios. Aquí dice, el que guarda su boca, guarda su alma. ¿Qué nos enseña? Que no hay que hablar mucho. Obedezca lo que dice Proverbios. No hable mucho y hable tajante. Directo. No esté por aquí, así por acá, por allá. Usted escucha acá. Hable directo, yo le digo cuando dan testimonio, porque hacen una historia ahí. El que quiere ser salvo no hace tanta historia. Habla directo. Vuestro sirve de ser sí, vueso no debe de ser. No, lo demás del mal procede. ¿Y a su nombre? También hay que tener cuidado, aún entre hermanos también. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, guárdese cada uno de su hermano y de su compañero, porque cada uno anda hablando mal de su prójimo. Eso dice la Biblia. Y está matando su alma. Y el que le escucha, se le puede creer y también mata su alma. Por eso no hay que hablar mucho. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, 33. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Y quién habla malas conversaciones? El que no conoce a Dios. 34 dice, velar debidamente y no peques, es porque algunos no conocen a Dios. Usted habla cosas que no hay que hablar. Usted no conoce a Dios simplemente. Aleluya, ¿quién vive? Hablan la gente de los diemos, esa es gente que no conoce a Dios. Hablan de los diemos. ¿Por qué habla de los diemos? Porque no sabes esa gente que los diemos están en la palabra de Dios. Y el predicador debe de predicar de eso. Aleluya, ¿quién vive? El que no predica de eso es porque se avergüenza de la palabra de Dios. Aquí dice, el que guarda su boca, guarda su alma. Aplique eso usted, no hable mucho, hable preciso y claro. Más el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. El que habla mucho va a tener, ¿qué cosa? Eso le va a acontecer. Si usted ya conoce la Biblia, ya conoce, Dios quiere guardarlo. Para eso le habla en su palabra. Para que usted no tenga calamidad. Y a su nombre. El alma del perezoso, decía, y nada alcanza. Aleluya. Hay cristianos perezosos, lamentablemente. Hay cristianos perezosos. Y perezosos, pero perezosos. Gloria al Señor. Bueno, aleluya. Yo conozco hermanos que no deben ser perezosos, pero son bien perezosos. Yo he visto que algunos por ahí, por querer justificar su trabajo, comienza con un trapito, limpiar ahí el carrito, lo limpio así, pero con pereza, pues así, como si estuviera enfermo. No está enfermo. Aleluya, ¿quién vive? No está enfermo, sino que es su trabajo así, pues. Yo conozco así. Y a veces hasta el trabajo lo pierden por perezosos. Y a su nombre. A su nombre. Y el perezoso contamina. Usted tiene unos diez trabajadores y uno de ellos es perezoso. Usted lo manda, hazme ese trabajo. Pero ese perezoso se demora para hacerlo, se demora para ir. Los demás también se contagian. Por ahí me dieron quejas de un hermano, gloria, señor, que lo mandaba a... Estaba trabajando ahí, hazme ese trabajo. Y lo hace, pero lento. Y me dice, pero cuando le invitan gaseosa, llevan gaseosa, es el primerito que el labre y se sirve. Ahí ya no es perezoso. ¿Quién vive? La Biblia dice, perezoso, mira a la hormiga. Ahí vamos a ver acá. Capítulo seis. De Proverbios. Aleluya. ¿Quién vive? Si alguno está perezoso acá, aprenda esto y deje de ser perezoso. Proverbios, capítulo seis, versículo, aleluya. Seis adelante, ya. O del cuatro, dice, no des sueño a tus ojos, ni tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Aleluya. Dice, ¿quién es el cazador, el diablo? Escápate. El diablo es el que te pone pereza, para que no trabajes, seas perezoso y te dediques a hacer cosas que no convienen. ¿Quién vive? No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Ve a la hormiga, oh perezoso. Dice, ¿se es en su bíblia o no? Aleluya. Cada uno analicémonos cómo estamos, ya. Ve a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y sé sabio, lo cual no teniendo capitán, ni gobernante, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de las ciegas su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo? Al dormir, ¿cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño y un poco de dormir y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Quien vive, esto también se cumple. Perezoso siempre le va a faltar porque es perezoso. Aleluya. Entonces lo que nos dice acá también, ¿qué dice la Biblia? El alma del perezoso desea y nada alcanza. Y el alma de los dirigentes será prosperada. Estos perezosos son los que hablan mal de los dientes, habla mal del pastor, que el pastor está llenándose de plata y tiene buenos caros porque es un perezoso y un envidioso. Aparte de la pereza le viene la envidia. Aleluya. Y las malas palabras. Pues que las femen. Gloria al Señor. Ahora en el versículo 5 dice, el justo aborrece la palabra de mentira. Eso debemos de ser nosotros si somos justos. Aborrecer la palabra de mentira. No consentir la mentira. Reprender la mentira en el nombre del Señor Jesús. Decir lo que la Biblia dice, el Señor Jesucristo dice, Vuestro sí debe ser sí, nuestro no debe ser no, para evitar la mentira. Apocalipsis 21.8 dice, Los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y asubre que la muerte segunda. Y a su nombre. El justo aborrece la palabra de mentira. Más, el impío se hace odioso e infarme. El impío recibe palabra mentira. Gloración. Aleluya. Yo me doy cuenta cuando lo está mintiendo y que el otro lo está recibiendo, creyendo. ¿Para qué? Para engañar a los demás con esa mentira. Pensando que esa mentira, la verdad que está diciendo es mentiroso. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Muchos periodistas hay en eso. Que justifican la mentira. Y saben que la persona está mintiendo. Pero lo deja que hable, hable, hable. Y da su mensaje de mentiras. Y mayormente son los comunistas. Aleluya. ¿Quién vive? Pues el país está como está. Mentirosos. Los políticos mentirosos. Que vamos a trabajar y la ciudad va a quedar como un anís. ¿Cuál anís? Aleluya. No trabajan nada. No solamente en Chiclayo, sino en todo el Perú y en todo el mundo están las cosas así. ¿Quién vive? Dios. A su nombre. Dios. Ahora vamos a orar de la oración. ¿A dónde? Vamos a orar en... Vamos a hablar en San Lucas. Capítulo 11. Orar al Señor. Alabado sea el Señor. Capítulo 11, versículo. Uno adelante. Y van a aprender a orar ya. Para que haga la primera parte hay que aprender a orar. Hablar. Orar no es hacer un barullo. No. No sé de dónde he aprendido eso. Pastor, cuando ora, ora claramente. Y la Biblia dice, imita la fe de tu pastor. Señor, si el pastor ora claramente, yo, si el pastor me dice que suba, tengo que tener cuidado y hablar claramente. Y aquí la Biblia le va a decir por qué. No le digo yo que se me entoje a mí. No. La palabra de Dios. El Espíritu Santo te dice por qué debes de hablar claro. Que me ven. ¿A dónde? Vamos a leer. San Lucas. Capítulo 11. Y a su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Aleluya. Primero el Señor Jesús nos va a enseñar cómo orar. Y nos va a poner un ejemplo. Gloria al Señor para que nosotros podamos recibir el Espíritu Santo que Dios da a cada uno del que le busca. Y a su nombre. Jesús y la oración. Aconteció que estaba Jesús orando en su lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo. Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Señor, eso también abre usted con Dios. En oración, Señor, enséñame a orar. Pastor, siempre nos está diciendo que no oramos bien. Señor, enséñame a orar. Humíllese a Dios. Van a leer el libro de Daniel, capítulo 9. Esa oración, hágala. Capítulo 9 del libro de Daniel. Daniel no era cualquier hombre. Daniel era un hombre amado por Dios. Pero él no se sentía amado por Dios. Él no oraba como era un hombre llamado por Dios. Él oraba humillándose. Santificándose más. La Biblia dice, el que es santo, santifíquese más. Ese es santificarse más. En la presencia de Dios, Daniel era un hijo amado. El ángel le decía, tú eres amado por el Señor. Pero en su oración, él no ora como un hijo amado, no. Él ora como un pecador. Y así tenemos que hacer nosotros también orar, reconociendo que somos pecadores. Eso hacía nadie. Nos hemos revelado delante de ti. Por eso nos acontece esto. Estamos deportados en Babilonia. ¿Por qué? Por el pecado. Y no decía, por el pecado de eso, no. Él mismo se hacía. Decía, yo también hice pecado. Ora, Señor. Y Dios le mandaba a un ángel que le diga, tú eres hijo amado de Dios. Porque si era amado, porque él se humillaba. Al que se humilla, Dios lo ensalza. Y el que se ensalza, Dios lo tira por tierra y se humilla. ¿Aquí me ven? Dios está cerca de los humildes y lejos de los soberbios. El soberbio dice, Señor, yo ayuno tres días a la semana, doy mis diezmos, y etcétera, etcétera. Y Jesús dice que ese no es justificado. El publicano estaba, que se majaba el pecho y le decía, Señor, Señor, no soy digno, ni aún de mirar hacia arriba, porque soy un pecador. Y el Señor dijo que ese que decía, no soy digno, porque soy un pecador, ese salió más justificado que el otro. El que se ensalza será humillado. Y el que se humilla, reconoce su falta, será ensalzado. Dios te puede ensalzar, pero no porque te ensalza Dios, ya usted se va a quedar ahí como ensalzado. Ah, yo soy mejor que todos. Te callen. Ahí cambia Dios la situación. Usted manténgase humilde, manténgase obediente y mejor todavía, mejor todavía. Gloria, Señor. Oye, como ya Dios me dice que estoy bien y comienza a hacer cosas que no convienen, como yo me he dicho que estoy bien. No, no, olvídese eso. ¿Quién me ve? Aquí el Señor Jesús estaba orando, ya. Y era Dios y oraba y se humillaba a Dios. En el versículo 2, Él le dijo, cuando oréis decir, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágases tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Cuando oramos, le pedimos, se le pide que a Él haga su voluntad, así en el cielo, como en la tierra, y no la voluntad de nosotros. Le pedimos, pero que sea la voluntad de Él para hacerla. ¿Quién me ve? Porque a veces pedimos malo, y te viene malo. El profeta Balaam pidió malo, él oraba, ya le había dicho que era su pueblo, le respondió bien la primera vez, y vuelve a orar. Y él sabía que la voluntad de Dios no era que maldiga al pueblo de Israel. ¿Esa es la voluntad de Dios? Él había pedido para ir a maldecirlo, él dijo, no lo vas a maldecir porque es mi pueblo. Ya sabía cuál era la voluntad de Dios. Ahí ya no puedo decirle, Señor, hágase su voluntad, porque ya me la dijo, pues. Hágase su voluntad cuando yo no lo sé. La primera oración, le dijo, no maldigas al pueblo. Esa es la palabra que él tenía que ver creído y guardarla. La Biblia dice que el que, que el que no cree en la verdad, Dios mismo permite un espíritu engañador para que crea la mentira, por cuanto no quiso crea la verdad. Cuando se ora, se pide la voluntad, y si Dios dice que no es su voluntad, ni la exija más. ¿Por qué Dios le dijo que no, pues? ¿Quién vive? A su nombre. Él le dijo a los discípulos, cuando oréis, decir, Padre, nuestro que estás en los cielos. Porque el Padre está en los cielos o no está en los cielos. En los cielos, y a Él nos dirigimos. Aleluya. Santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Venga a tu reino, quiere decir que usted oró y Dios le concedió lo que le está dando, lo que le está pidiendo. Y le está diciendo, sea tu voluntad y no la mía. Santiago dice, pedís y no recibís porque pides mal, pides para vuestros deleites. Para eso pides. Y para eso no hay que pedir. Eso viene solito cuando nosotros agradamos a Dios. ¿Quién vive? Eso viene solito. Señor Jesús dice, más busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Salomón, cuando el Señor le dijo, pídeme lo que quieres y yo te lo daré, cuando lo ungió como rey. ¿Qué dijo Salomón? Señor, tú me has puesto como rey y soy muchacho, todavía soy joven. Dame sabiduría y entendimiento para gobernar tu pueblo porque es numeroso. Y eso le agradó a Dios y Dios le dio la sabiduría que él pidió. Y con esa sabiduría le añadió oro y plata y fue el hombre más rico de la tierra antes y después. Más rico que Salomón no va a haber. ¿Se vive? De repente arriba en el cielo, ahí sí, pero aquí en la tierra, más rico que Salomón no va a haber. Aleluya. Ya, pero él no pidió para él, pues. La Biblia dice que Dios se agradó de Salomón porque no pidió nada para él. Él pidió que Dios le dé sabiduría, un corazón entendido para poder hacer su trabajo que lo había dejado en la tierra. Así debemos de usar nosotros también. Dame sabiduría, Señor, para prestar tu palabra. Llévame a un hospital. Póngame una persona por allí que esté enferma para predicar la palabra y... Y orarle para que se sane. Y Dios lo va a hacer. Y por eso te va a venir bendición. Aleluya. ¿Y qué miren? Te va a venir bendición. Claro, otras cosas también te dan. No a todos, pero a algunos sí le dan. Pero no es recomendable pedir cosas materiales. Porque Salomón no pidió cosas materiales. Pidió hacer la voluntad de Dios. Si ustedes también pidieran eso, acá tendríamos un gran ejército que estuviera predicando el Evangelio por diferentes países. Pero no hay. No hay. Los que hacen radio a veces ni saben hacer radio. Tienen años haciendo radio y toda una monotonía. Todo lo mismo. No saben tener una campaña especial con un culto normal. Todos los días se invitan como si todo el día fuera campaña. O como si no habría ninguna campaña especial. ¿Qué me vean? A su nombre. Hoy día me dice el pastor que ha ido a Jaén. Pastor, escuché la radio. Pasaron oraciones, milagros. Pero no invitaron para la campaña. Porque en Jaén estaba en campaña. Iba a haber cena. Y ahí iba a ir un hombre especial de acá. Iba a ir un pastor. Ahí tenían que hacer invitaciones especiales. Pero no hace invitaciones especiales. Hace invitaciones normales. Y no solamente es ahí. Sino que el pastor escuchó allí. Claro, le llamó la atención. En todos lugares. A veces yo escucho a los brujos. Los brujos se invitan. Mañana estaré en tal lugar. Y no sé cuánto. Y traen los enfermos. Y el domingo estaré en Chota. Eso una vez que fui a Chota, escuchaba. Y al del programa La Boda de Salud. Ahí pasaban alabanzas. Pasaban milagros. Hablaba de campaña. Pero ha sido una campaña. Como si hubiera una campaña normal. Un culto normal. Y el brujo, sí. Julán, no de tal. Va a estar en tu templo. Decía todavía. Va a estar en su templo. Traigan a los enfermos. Aleluya. Y mañana estaré en Chota. O sea, lo que yo iba a hacer. Ahí va a Barca. Él lo hace allí. Ese mismo día. Y el día siguiente. Le iba a hacer en Chota. Sus brujerías. Invitaba. Pero qué maravilla. Que bien. Y después lo busqué. El programa La Boda de Salud. El hombre de Dios. Ahí medio dormido. Aleluya. Si sabe que yo voy a estar allí. Hoy día el pastor Córdoba. Estará en Barca. A partir de las 7 de la mañana. Todos católicos vengan. Es lo que diga ese. Vemos ya. Somimos. Pues el miembro ya. Escuche o no escuche. Ya sabe que va a pasar cena. Y se va nomás. Hay que invitar a los católicos. Para salvar las albas. Y la iglesia sigue creciendo. Y sigue creciendo. Que me vean. Para eso los programas. La Boda de Sanción. Para traer almas nuevas. El que ya está pescado. Ya está pescado. Pues ya está en la red. El programa no es para invitar a los miembros. Es para invitar a los incrédulos. A los católicos. A los pecadores. ¿Cuál es el programa? Aleluya. Que me vean. Aleluya. El que ya está pescado ya. ¿Para qué? ¿Para qué le voy a meter muy, muy? ¿Cuál es el muy, muy? La música. Que me vean. Esa música. Dios la reveló para el católico. Si no pasan esa música. No van a venir católicos. Es lo que dijo el Señor. Y lo que dice Dios. Eso es. Aleluya. Que algunos ignorantes. Creen que la música es pecado. Dios no dice en su palabra. Que la música sea pecado. Ese dice el diablo. Y los ignorantes. Porque algunos no quieren. Convertirse al evangelio. Porque piensa que en el evangelio. Va a ser prohibido que escuche música. No está prohibido. Por eso le digo. Usted debe saber lo que sí puede hacer. Y lo que no puede hacer. Lo que no puede hacer. Lo que la Biblia le dice. Que te lleva a la condenación. Y usted quiere ser salvo. Eso no lo haga. Y otras cosas. Si lo puede hacer. El que sabe hacer lo bueno. Y no lo hace. Le es. Pecado. Y a su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Entonces. Hay que saber hacer bien las cosas. Y acá tiene un versículo. Que es grave. Maldito. El que hiciera indolentemente. La hora de Jehová. Gloria al Señor. Aleluya. Jesús se hizo maldito. Maldito es uno que lo cura en una cruz. Por eso el Señor le quitó la mirada. ¿Para qué? Para que nosotros dejemos de tener esa maldición. Pero si nos convertemos a Cristo. Y hacemos la obra de Dios. Indolentemente. Igual nos. Porque a Cristo nos libertó. Para andar como sabios. Y no como necios. ¿Quién vive? En Proverbio dice. El que gana almas es. Sabio. El que gana almas es. Sabio. Hay que saber ganar las almas. El que hace raro. Tiene que estar pensando. En esa alma que está en pecado. Traerla a la casa de Dios. Y cuando hay una campaña especial. Anuncial. Esa campaña especial. Anuncial. El predicador. Va a estar tal predicador. Predicando. Porque es una campaña especial. Que se hace. Ahora Señor. A veces salimos de aquí. A otro lugar. Entonces. Como no estamos siempre por allí. Hoy día va a estar tal persona. En este lugar. O tal día va a estar esta persona. En este lugar. Traiga a todos los enfermos. Vengan católicos. Libres pensadores. A eso se les invita. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Dice. Aleluya. En el versículo 5. No. En el 3. Nos falta. El pan nuestro de cada día. Dándole hoy. Así se ora también por el pan nuestro de cada día. Cuando no estamos en ayuno. Tomamos desayuno. Almorzamos. Comemos. Es la costumbre. Nuestra que tenemos. A otros países. Solamente como una vez. Una vez al. Al día nada más. No se cree que todos los países. Comemos así como acá. Aquí comemos. En la mañana. Al mediodía. Y a las 6. 7 de la noche. Algunos toman a las 3 de la noche. Se llama lonche. Aunque ahora es lonche. Ya no hay. ¿Ha escuchado la palabra lonche o no? Ya si usted tiene unos. 40 años. Usted no ha escuchado esa palabra. Antes la gente tomaba lonche. Aleluya. ¿Quién vive? Y ese lonche no era cualquier cosa. Su café con leche. Y sus panes con alguna cosa. ¿Y qué panes? Yo me acuerdo porque mi mamá hacía pan. Y hacía un pan pero bien rico. Bien suavecito. Y a su nombre. Ya pero ahora no. Pero gracias a Dios ahora incluso cuando ayunamos. No tomamos. No tomamos ni desayuno ni almuerzo. En la noche nos alimentamos. Pero hay que alimentarse bien también. También hay que cuidar este cuerpo. Porque con este cuerpo le servimos a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados. ¿Perdónanos qué? Nuestros pecados. Pero el pastor no es pecado. No ha pecado por el Señor. No se enseña así. Porque la vida dice que no hay nadie que no peque. Y como no hay nadie que yo peque. Yo peco. Usted peca. Y no se juzga al otro. Porque usted también hace lo mismo. Se reprende. Se exhorta. Se le dargulla. Pero no se acusa. Porque nosotros no estamos llamando. Llamamos a acusar a nadie. Que me vean. ¿Por qué? Porque no somos jueces. No somos jueces. El juez está arriba. Él es el que un día va a dar el pago a cada uno. ¿Por qué me vean? Dice. Y perdónanos nuestros pecados. Porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Aleluya. ¿Usted perdona al que le debe o no? O al que pega con usted. ¿Perdona o no perdona? Si no perdona, está lejos de ser cristiano. El cristiano perdona. El cristiano no se pasa el endeudo de su vecino. Ayer he tenido que arrepender una familia ahí en Zamangay. Dos hermanas. Una de las hermanas creo que se ha metido y la otra se queja. Se ha ido a las rondas, todo. Le están citando las rondas. Pero la otra hermana no va con su esposo. Porque la otra es casada. Las dos pertenecen a la iglesia de la cosecha. Una en Zamangay y la otra en Moralirio. Son hermanas. Y la de Moralirio se queja que la de Zamangay le ha invadido no sé qué cantidad de terreno. Yo no la escuché porque yo no soy juez. Yo soy pastor. Ya lo que sí le dije que deje su carné él y esas personas también y se vayan a un juez para que el juez vaya y vea con documentos a dónde es el lindero. Y se pongan de acuerdo. Que me vean. Y ojalá que vayan. La agraviada va. Porque el juez de paz y las rondas le citan. Los otros no. La pareja de esposo no va. Y el esposo es el colaborador. Pero el colaborador que sea de cristiano no tiene nada. Si le está citando la autoridad tiene que asistir. ¿Por qué no asiste? Y a usted saque a su conclusión. Porque es el trasgreso. Con su ausencia él está diciendo. Sí, yo me he metido pero no quiero salir de ahí. Y eso se llama avaricia. Se llama avaricia. Aleluya. Y cuando se muera no va a llevar nada de eso. Si no se arrepiente hasta puede terminar mal en el invierno. ¿Quién me vean? El Señor Jesús dice. El que quiere venir en pos de mí. Niegue si a sí mismo y haga lo que yo digo. Gloria, Señor. Aquí dice. Perdona nuestros pecados. Porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación. Más libro del mal. Y a su nombre. Oye, escuché un pastor que dijo. Que no se debe llorar. No nos metas en tentación. Entonces. Si la Biblia lo hizo. No nos metas en tentación. Habló lo que dice Santiago. Que Dios no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. ¿Ya? Pero acá el Señor Jesucristo está enseñando. Y lo escribe Lucas. Con el Espíritu Santo. Lo que Jesús dijo. No nos metas en tentación. Aleluya. ¿Quién me vean? Más libro del mal. Muchas veces somos tentados. Porque no hacemos esta oración. No nos escondemos. Si nosotros decimos. No te vas a meter en tentación. Y si te metes en tentación. Vas a salir libre. Porque has orado. ¿Ya que me ven? A su nombre. Aleluya. Y luego dice. El oración. Y perdona. Nuestros pecados. Porque también nosotros. Nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación. Mas libran de todo malo. Les dijo también. Aquí continúa lo que le dijo. Aquí es la oración. Esta oración la debemos de hacer. Usted sale de su casa. No tiene mucho tiempo. Esta oración. Hágala. Así rapidito. Aquí ya está la oración. Pero después. Con esta oración. Te enseña algo más. Para qué se debe llorar. No solamente para el pan nuestro. Para la carne. Sino también. Para el alma. Versículo 5 dice. Le dijo también. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice amigo préstame tres panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y tengo y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice. No me molestes. La puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en casa. No puedo levantarme y dártelos. Aleluya que me ven. Su amigo se tenía panes. Pero ya estaba con sus hijos ahí durmiendo. Y le dice. No puedo levantarme y dártelos para que le des a tu amigo. Que ha venido de viaje. ¿Quién me ven? Aleluya. ¿Qué nos hace? Y es que cuando uno va a visitar una casa. Eso acontecía antes. No dejaban ir sin comer. Yo cuando iba con mi papá por ahí. Hacía negocios. Llega a su lugar. Ya queríamos irnos. No estamos guisando. Guisando la comida. Así que espérense para que se vayan comiendo. Y no lo dejaban ir sin comer. ¿Quién me ven? Eso era antes. Pero ahora. Aleluya. ¿Quién me ven? Ni agua te dan. Porque la maldad está multiplicada. Antes no era así. Antes te exigían que te quedes a comer. Y no te podías ir porque ellos se les gustaban. Aleluya. Eso yo conozco. Y te hacían un caldito de papas. Bien guisadito. Qué maravilla. Aleluya. De papas no va. Pero erradica las papas. Y a mí me gustaba eso. ¿Quién me ven? A veces también te daban una lapa así de papas ancochadas. Y también te ponían ahí tus chicharrones, carne de chancho, tu queso. Aleluya. ¿Quién me ven? Te comías y te ibas. Ahora Señor que me ven. Acá está hablando sobre eso. Pero ahora ya no hay eso. Ahora ya no hay eso. Aleluya. Aquí dice que un visitante llegó a una casa. Y no tenía nada que ponerle. Entonces le incomoda a su vecino que le preste pan para ponerle a su visitante. Y él le dice, no puedo porque mis hijos están durmiendo. Yo también ya estoy acostado y no puedo. ¿Quién me ven? ¿Y qué pasó? Versículo 7. No, el 8. O digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su inoportunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Está poniendo un ejemplo. Ahora Señor que un amigo, una persona llega y tiene su amigo, su vecino y no tiene nada que darle de comer. Y va a su vecino y le pide. No le va a decir, sabes que ya estoy durmiendo, mis hijos están durmiendo y no te doy. Es lo que está diciendo. No es que no le da, sí le da. Por la inoportuna se va a levantar, dice, y le va a dar lo que le pide. Para darnos el ejemplo de Dios para nosotros. ¿Qué dice acá? 9. Y yo os digo, dice el Señor Jesús, pedir y se os dará a buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le? ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién jurará para que lo dé el Espíritu Santo? Pero pastor, yo cuando oro en el enfermo se sana a los muertos de los sienta. Está bien. Pero sigue siendo pobre en espíritu. Y para que Dios le dé más, tiene que hacerse pobre. Por eso Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos serán saciados. A ellos se les da más. El que es santo, santifíquense. Más todavía. O sea que siempre hay más. Aleluya. ¿Quién vive? Con el Espíritu Santo podemos llegar a tener una fe tremenda. ¿No es Señor? Que podemos decirle a ese árbol, pásate al mar y se pasaría. Pero no lo hacemos porque no tenemos tanto Espíritu Santo. Tenemos como para sanar enfermos, para estar muertos. Pero nos puede dar mucho más todavía. Pero para eso tenemos que sentirnos pobres en el Espíritu. Porque si usted se siente rico en el Espíritu, ¿para qué le va si usted ya es rico en el Espíritu? Porque hay gente que piensa que está lleno del Espíritu Santo. Algunos que están, hoy estoy lleno del Espíritu Santo. Y no está lleno del Espíritu Santo, sino está lleno de demonios que lo tienen engañado. ¿Quién vive? Yo he conocido iglesias así que danzaban, hablaban lenguas. La lengua es una señal del Espíritu Santo, pero el diablo ahora está engañando con eso a muchas iglesias. Iglesias muertas. ¿Quién vive? A su nombre. Aleluya. El diablo es diablo, el diablo imita. Por eso aquí no hablamos casi lengua, porque sabemos que el diablo, el diablo a veces se mete cuando la persona habla lenguas y no entiende. A ver, vamos a hablar sobre eso que nos habla en 1 Corintios. Capítulo 14. Ahora sí, ¿quién vive? Versículo. Aleluya. Desde el 6 vamos a leer algunos versículos, ¿ya? Aquí está hablando Pablo sobre los dones del Espíritu Santo. Desde el capítulo 12 está, habla. El capítulo 3 habla del don del amor. Que es el amor, el don más grande que nosotros debemos de tener. El don de amor. Eso también lo da Dios. Aleluya. Sobre todo que tengáis amor, dice Pablo, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y el que tiene amor todo lo sufre, todo lo suporta, todo lo cree. No se irrita. No se goza de la injusticia, se goza de la justicia. No se hace vanaglorioso, se hace humilde. ¿Quién vive? Es el que tiene amor. Aleluya. Vamos a leer acá lo que dice Pablo. Esto debe leer, desde el capítulo 12 debe leer usted para que usted sepa quién es y a dónde está usted. Dice, aleluya, en el versículo 6 adelante. Ahora pues hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Está diciendo que el que habla lenguas, no solamente debe de hablar lenguas. Las lenguas muchas veces son de Dios. Cuando está en una verdad, hay iglesia. Pero dice que si hablamos solamente lenguas, ¿qué vas a hacer? No significamos nosotros mismos, pero al que está escuchando no significa nada, porque no habla con ciencia. No habla claro, no pide interpretación para que esa lengua que usted habla, Dios le dé el don de interpretación, por eso también es un don. Es lo que dice Pablo. Ahora pues hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? El que habla lenguas también profetiza, ¿ya? Y este profeta, cuando está dirigiendo el culto a alguien, y dice amén, el profeta se tiene que parar automáticamente. No es que no, es que el Espíritu Santo no me deja. Ese que dice así, ya no es el Espíritu Santo, sino es el Espíritu del demonio. No es el Espíritu Santo, pero no es el Espíritu Santo. Varias veces se han hablado lenguas, han profetizado, y no era de Dios. Otros profetizaban, Boris, te vas a casar conmigo, Dios me ha dicho, aleluya. Y el otro, eme señor, aquí estoy, aleluya. Eme señor, aquí estoy, le dice al diablo. Ya, te calla, pues te estén callando. Ahora señor, entonces hay que tener bastante cuidado con eso, ya. Dice, versículo 7, ciertamente las cosas inanimadas, que producen sonidos como la flauta o la citara, o si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en la citara? Ahora, si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la guerra? Cuando se toca trompeta en una guerra, hay un sonido de guerra, trompeta de guerra. Entonces el soldado ya sabe que ese sonido es para guerra, y hay otros sonidos que no es para guerra. Hay sonidos que es para despertarse. Ya, yo estaba en el ejército, yo sé los sonidos de guerra y sonidos de despertarse. Despertarse te toca un sonido así un poco triste, para acostarte igualito. Pero para guerra no es así triste, para guerra es sonido de guerra. Ahora señor, ¿quién me ven? Y aquí está hablando Pablo de eso. Y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dices? Porque hablaréis al aire. ¿Quién vive? Es lo que ora también. El que ora, viene de llorar claramente, para los que vienen por primera vez, aprendan a orar. Y digan verdaderamente, en esta iglesia está Dios. Pero vienes acá y... ¿Quién tiene nada? Porque así ora, pues. A veces yo quiero dejar a alguien que ora, pero no ora bien, pues. Yo entro, barullo, no se entiende nada. No es que los oídos estén mal, no, sino que el que habla, no habla claro, pues. No se humilla. Aleluya, ¿quién vive? Cristo mismo. Si no habla así, ¡buah, buah, 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 buah! Eso no es oración. Claro, pues la persona puede estar orando, porque está glorificando a Dios todo. Se está edificando a sí mismo, pero el resto no entiende nada. Es lo que dice Pablo acá. Lo demás tiene que escuchar claramente, para que glorifiquen a Dios. Tiene que escuchar. Pues cuando viene una primera vez, se ve, está sentado. Está, y el que está acá, no, 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 ni siquiera le dice, amigo, vamos a orar. Pero, ¿cómo le va a decir, vamos a orar, si no entiende lo que está orando el otro? No sabe orar, pues. El que viene primero, lo que le enseñó es, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Y eso se lo tiene bien grabado. Y eso es el engaño del hombre. Eso sí, era bien claro. Y se lo graban. Pero viene acá, ya no hablamos de Santa María, porque Santa María está en el polvo. Va a resucitar cuando venga Jesucristo a levantar su iglesia. Ella no escucha. Ella no perdona pecados. El que perdona pecados se llama Jesucristo. Y el que ora acá, Señor Jesucristo, límpiame de mi pecado. Reconozco que he pecado. Y el oyente va a estar ahí escuchando. Así son las cosas. Yo también he pecado. Y ahí nos va a decir, Señor, también perdóname, porque yo también soy un pecador. Que me vean. Para eso el que ora tiene que orar claro, pues. Tiene que orar claro, hablar claro. A veces yo me digo, pero ¿por qué ora el hermano así? No es que se pegue mucho al micro. Así se pegue mucho al micro si no habla claro. No va a salir claro. Usted le aleja el micro y sigue ahora. No, 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 igualito va a salir, pues. Tiene que orar claro. Señor, misericordia, ten piedad de mí. Límpiame, lávame. Mire esa persona que está ahí sentado. Viene primera vez, Señor. Tócalo, Señor. Convéncelo de pecado. Y si viene enfermo, sánalo, Señor. Y ese que está escuchando, se va a edificar. Y va a aprender a orar. Que vive. Vuelvo a repetir. Dice. Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible. Palabra bien comprensible. Los que oran acá, hablen palabra comprensible. Que la comprendan los demás. Y a su nombre. Bien comprensible, dice. ¿Cómo se entenderá lo que dices? Porque hablaráis al aire. Es lo que sube acá a orar y se atiende. Está orando al aire. Y el pueblo no significa nada. Viene primera vez, no significa nada. Acá hay milagros tremendos. A veces no se sanan. ¿Por qué? Porque el que oró no le enseñó cómo debe de quebrantarse para recibir un milagro. ¿Quién me vea? A su nombre. Versículo 16 dice. Porque si bendice solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente. Simple oyente. Son los que vienen primera vez. Un simple oyente. Que llega primera vez a una iglesia evangélica. Está acostumbrada a sus iglesias. De repente católica. Y ahí le enseña a orar, pues, el credo. Le enseña a orar de María. Santa María, Madre de Dios. Está acostumbrada así. Pero acá no es eso. En el Evangelio no se ora a Santa María. Se le ora al Padre en el nombre del Señor. Jesús Cristo. Porque si bendecís solo con el Espíritu. El que ocupa el lugar de simple oyente. Comodidad. Amén. Comodidad. Amén. Si no entiende nada. Pero si llega a entender, él va a decir amén. Estoy orando. Mira, Señor. Señor allí. Ese que está. Señor allí. Que nos está visitando. Tócalo, Señor. Transformalo. Cámbialo. Ahí va a decir amén. Si ha venido enfermo, sánalo. Amén. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. ¿Entienden? ¿Qué quiere decir amén? Así sea. Así sea. Vengo enfermo. Ya se está orando. Que me sane. Así sea, Señor. Es lo que dice Pablo. Amén quiere decir así sea. Así sea. ¿Quién vive? Lo repito esto, ya. Por última vez. Porque si bendice solo por el Espíritu. El que ocupa lugar de simple oyente. Tenemos que tener cuidado con los que están escuchando. ¿Ya? Ahora, Señor, eso aprenda. Por eso, conozca a Dios usted. Dios no quiere que perturbemos a la gente. Sino que le hablemos claramente. Porque nosotros estamos en la verdad. ¿Quién vive? Porque dice, si bendecimos solo con el Espíritu. El que ocupa lugar de simple oyente. Como dirá el amén a tu acción de gracias. Pero si no sabe lo que has dicho. ¿Qué dice? No sabe lo que has dicho. Y para que sepa lo que ha dicho, tiene que hablar claro. Oye, de repente yo tampoco hablo claro. ¿Hablo claro o medio tartamudo? A ver, el que dice que hablo medio tartamudo, levante la mano. Aleluya. No levanta la mano. ¿Me escucharon? O como soy tartamudo, no me he escuchado lo que le dije. El que dice que no hablo claro, levante la mano. Porque si hablo claro. Aleluya. Fíjense que habla. Así que ahora, que pregunte. El que escuchó mi oración, que dije, levante la mano. Todo el mundo va a levantar la mano. Porque no lo escuchó. No supo lo que dijo. Se edificó espiritualmente. Porque glorifica Dios, todo. Pero la gente no le entiende. Si yo cuando entro así, estaba orando, se escuchó un barrio. Yo no le entiendo. Yo no le entiendo nada. Tengo que mandarle, dile al hermano, que ore claro. A pesar de que se le quiera. Igualito él sigue. Y si es una vigila, se quedan dormidos. Porque no entiende lo que está diciendo. En cambio, cuando se ora claro, Todos están despiertos. La última vigila que tuvimos, Habríamos aquí los tres pastores que hay. Aleluya. Y los tres oramos claros. Yo oré claro. El otro pastor oró claro. El otro pastor oró claro. Yo estaba escuchando. Estoy adentro. Yo estaba escuchando. Se escuchaba claramente. ¿Ya? Y ahí, nadie se quedó dormido. Nadie se quedó dormido. Ahora, señor. ¿Por qué? Porque la persona, claro, otra vez. Si no era claro, después, a la segunda oración, ya está durmiendo. ¿Quién vive? Porque le aburre. Pero nosotros no estamos para aburrir, sino para edificar. Y a su nombre. ¿Algo más quiere o ahí no va? Ahí no va. Vamos ahora al reglamento. A ver, los que se van a bautizar. Tenga cuidado con lo que dice la Biblia. Y acá le vamos a hablar ahora. Sobre el adulterio. La vez pasada hablamos acusaciones contra obreros. Ahora vamos a hablar sobre el adulterio. Hoy día me trae una noticia de vaguas. Varios están en adulterio. Lamentablemente. ¿Por qué? Porque el que se fue ha sembrado eso. Él lo sembró. Aleluya. Y hay mujeres que buscan adulterio. Según me he dicho que se comunicó, no sé, por Facebook, con uno de Chiyama. De Chiyama o Kirichima, no sé de dónde es. A ver, el pastor tiene un papelito. A ver si me lo pasa para decirle cómo se llama esa persona que la acusan. O sea, como sucedió eso con el dirigente. O sea, el dirigente estaba haciendo eso y la gente ha pensado que así es. Porque este le decía, no, si el pastor ya lo sabe. Ah, si el pastor ya lo sabe y no le dice nada, entonces yo también lo voy a hacer. Y una de por allá que iba a pasar cena, escuchando, tuvo temor y le dijo al pastor que se había comunicado por Facebook con un hermano de por ahí. y se encontraron y adulteró. Y la mujer es casada. Aleluya. Aprendí, pues, de su maestro, ¿cómo se llama? Carlos. Israel Carlos. Y él sembraba la palabra. No, si el pastor ya lo sabe. Pues es que hacían eso. Y ahora, como ya saben que está disciplinado, y no es que el pastor ya lo sabía, sino que les ha mentido, están declarando su pecado. Acá me he traído el pastor una lista. Ahí hay una... Aleluya, ¿quién vive? ¿Cuál es el segundo, no? ¿Segundo? Ah. No, pero él le dice... Ok, hay cuatro. El de Chiyama no está acá. Ah, este es el de Kirichima. Atención, Chirichima. Ahí hay uno que lo ha hecho caer una ramera. Ahora, señores. Se llama Agustín García de la Cruz. Pasa cena en Kirichima. ¿Ya? Tiene que venir a hablar con el pastor. A este le ha matado su alma. Como dice Proverbios, capítulo 6 y 7. La ramera le mató su alma. Aleluya. La mujer que ha confesado su pecado el día de ayer al pastor que iba a hacer cena, se llama... Vidalina Olivera Chávez. Ella es de Jaén. Ella, según ella, ha hablado por Facebook con esta persona, Agustín. Ella me involucro. Por Facebook. Tenga cuidado usted con el celular. Tenga bastante cuidado. No sea insensato. Cuide su salvación. Que me vean. Hay unos que paran tomando fotografías y mandando a otra persona. No haga eso. Mata su alma usted. Ahora, Señor, que me vean. Y a todas estas personas, pues, la Vidalina confesó. ¿Por qué? Porque tuvo miedo. Después que cayó el Israel, ya se sintió mal. Porque ya sabía que así no es. Esta lo ha hecho porque, como el Israel hacía esas cosas, y ellos sabían que Israel lo hacía. Lo sabía la congregación. Primero ganó almas, después las trató de mandar al fondo con su mal testimonio. Ojalá no se pierda mucho. Porque muchos están caiendo así. Ahora, Señor, ya no respetan a Dios, no respetan la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tuvo un maestro que les enseñó eso. Primero les enseña la palabra de Dios, así como los mormones. El mormón, para ganar gente para su congregación, le habla la Biblia. Pero después te enseña el libro de Smith, su profeta, según ellos. ¿Se viva? Qué musulmanes, ni qué musulmanes. Aleluya. Y a su nombre. Es lo que tienen ellos, pues. Pero te jalan con la Biblia, pues. Es lo que dice la Biblia, lobos disfrazados de ovejas. Por encima se visten de ovejas, pero por dentro son lobos, rapaces. Por su fruto se conoce el árbol. Y a su nombre. Entonces ya le digo de esta persona. Acá hay otras también que han cometido cosas que no deben cometer. Ahora, Señor Dios, tenga misericordia. Vamos a hablar del adulterio. En el libro, en su reglamento, en la página 38. ¿Quién vive? Y lo va a traer a Levítico. Levítico. ¿Quién vive? Al libro de Levítico. Pero primero vamos a leer. Dice, miembros y obreros que caen en adulterio serán castigados de la siguiente manera. La Biblia condena en Levítico 20.10. Abra su Biblia. Levítico. Ahora, Señor. 20. Capítulo 10. Versículo 10. Dice así. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Amén. Está escuchando, ¿sí? Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo. Esto es lo que ha hecho este. Este, porque le mató su alma. ¿Cómo se llama? Agustín García de la Cruz. Se dejó engañar por una mujer. Y adulterado. Y la mujer viéndose, pues ya no sintió pasar senda viéndose. ¿Qué ha hecho eso? Confesó. Aleluya. ¿Quién vive? Usted tenga cuidado. No diga, qué vivo soy, qué simpático soy. La mujer me busca. Te busca. Te busca el diablo. ¿Quién vive? Aleluya. La mujer me busca. Eso dice el mundano que está ciego. Pero el que está en la luz no sabe que el adulterio es pecado. Es un pecado terrible. ¿Quién vive? Ya, entonces, acá nos dice. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, indefectiblemente serán muertos. Otro pasaje. Ahora, Señor. ¿Qué más? ¿A dónde nos vamos? Mateo 5.27. Mateo 5.27. Aquí nos va a hablar el Señor Jesucristo sobre el adulterio, los malos pensamientos. ¿Por qué hay adulterio? Por mal pensamiento. Gloria al Señor. 5.27. Aleluya. A ver qué dice. Mateo 5.27. Gloria al Señor. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Cuando oyó hablar, Jesús vino por detrás, entre la multitud, y tocó su manto. No, esto no es. Mateo, no estoy en San Marcos. Me van a perdonar, ya estoy leyendo San Marcos. Vamos a leer en San Mateo 5.27. Dice así. Aleluya. Oíste, es que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. ¿Estás en su Biblia, no? Seguimos. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor que te, mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no todo tu cuerpo se ha echado al infierno. La adulteró te lleva al infierno. Aleluya. Que me viva. La adulteró te lleva al infierno. La persona muere así de ese pecado, sin arrepentirse, sin pedir al Señor misericordia. Se muere el pecado y se perdió. Ahora, Señor, gracias a Dios que esa mujer confesó. ¿Y qué ha hecho esa mujer? Lo que dice Proverbios 28, 13. El que confiesa su pecado y se aparta, recibirá misericordia de parte de Jehová. Vas, el que los encubre no prosperará. No va a la vida eterna. Se va para abajo porque se copa y lo tiene encubierto. Ahora, Señor. Pero si lo confiesa y se aparta. Lo confiesa y se... Las dos cosas, ¿ya? Recibirá misericordia de parte de Jehová. Que se va a quemar en el día de la salvación, sí. Porque va a pasar por fuego y ese adulterio va a salir ahí. Va a ser consumido ese pecado. Dios le perdona para que se salve, pero se salva con fuego. Como dice en 1 Corintios capítulo 3. Algunos se van a salvar así como por fuego. Es que la gloria de Dios va a estar donde va a entrar la vida eterna. Y allí, antes de que pase en pecado, lo va a quemar al pecado. Y usted va a sufrir pérdida. Ahí está el problema. Es lo que dice la Biblia. Entonces, usted no se queme. Por eso, Pablo, ¿qué dice? Mejor es casarse que estarse quemando. ¿Cuándo se quema? Para entrar la vida eterna. Si es que murió reconciliado. No murió reconciliado, se fue al infierno. No prosperó. Esta mujer confesó. Dios le ha perdonado. ¿Ya? Ahora el hombre también tiene que venir a confesar. Para que Dios le perdone. No confiese el hombre. Se va al infierno. Lamentablemente. ¿Ya su nombre? Otro pasaje. 1 Corintios 6.10. 1 Corintios 6.10. Dice la palabra de Dios. Ni los ladrones, ni los sabros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores herarán el reino de Dios. Y esto eras algunos, más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Que me vean. A su nombre. Gloración. 1 Corintios 6.10. Ni los ladrones, ni los sábaros. Los sábaros. Esa es la que estábamos predicando ayer. El avarismo. Los sábaros no entrarán en los cielos. Ya en el 9. No sabéis que los injustos no irán el reino de Dios. No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatas, ni los adúlteros. El versículo no está. Los hemos equivocado con la cita bíblica. Pero también habla de eso. Pero la palabra clave está en el 9. Ni los adúlteros. Ni los... No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatas, ni los adúlteros. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones. El homosexualismo y el lesbianismo. No entrarán en los cielos. Se van a la condenación eterna. Si alguno está escuchando, está haciendo este pecado. El oyente que nos escucha, está en este pecado de homosexualismo. Arrepientas. El Cristo te ama y Él te puede dar fuerzas para que libertarte de ese demonio de homosexualismo. Gloria al Señor. Hasta aquí nomás la palabra de Dios. Vamos a orar todo de pie. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más y más de Él. Esto que hablamos acá no se habla en cualquier iglesia. Se habla solamente de la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Que en otras iglesias te hablan la Biblia. Si te hablan parte de la Biblia. Pero parte te hablan de huecas filosofías. Aleluya. ¿Quién vive? No, acá hablamos solamente de lo que dice la Biblia. Porque la Biblia dice, el que habla, hable conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Hable lo que está escrito. No le agregues ni le quites. ¿Ya? Ni le des interpretación. Tantos falsos profetas desde la época del Señor Jesucristo hasta ahora. Es porque le dan interpretación a la Biblia. ¿Quién vive? A Cristo. A su nombre. A Dios. Vamos ahora. Levanta su mano. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias te damos Señor. Te pido misericordia. Te pido bendición Señor. Bendice, bendice mi Dios. Bendice a todos los presentes, los oyentes de la radio. Prepara obreros Señor para que vengan a orar a este lugar Señor. Prepara Señor, hermanos y hermanas Señor que hablen. Que oren con entendimiento mi Dios. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y salvan nuestras almas mi Dios. Salvan nuestras almas. Te suplico. Te ruego Señor. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias Señor. Amén. Baje su mano. Puede ser una oración para reconciliar. Para reconciliarnos con Dios. Y también los que vienen primera vez. Para también se reconcilen por primera vez con Dios. Y sigan reconciliados hasta que Cristo venga. Amén. Los oyentes de la radio también que quieren ser salvos. Dios te da la salvación. A través del Señor Jesucristo. Y usted quiere allí donde está orar. Así como se sandan por la radio. También te va a perdonar el Señor por la radio. Porque por la radio muchos se sandan. Siendo ateos, católicos. Señor Dios lo sando porque Dios lo ama. Así también lo puede perdonar en esta hora cuando usted repite esta oración. Levanten su mano para Dios. Siga tus ojos. Diga conmigo Señor mi Dios. Dios eterno y todopoderoso. Te doy gracias en esta hora. He oído tu palabra. Y tu palabra es verdad. Señor de misericordia. Señor Jesús. Yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor. Y creo en mi corazón. Que Dios pare. Que ha levantado de los muertos. Señor Jesús. Límpiame de mis pecados. Lávame cuerpo, alma y espíritu. Purifícame con hisopo y seré limpio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias Padre. Gracias Hijo. Gracias Pinto Santo. Amén. Y me aplauso para el Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Tome el asiento. Siéntese. Gloria al Señor. Siéntese. La vamos al Señor. Libre, libre. 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 Me dice el Señor. Libre. 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 Para alabarle, para adorarle, libre me dice el Señor. Amén. Gloria al Señor. Vamos a las ofrendas para la casa de Dios. Aquí pedimos una ofrenda especial porque en la Biblia nos habla de esas ofrendas especiales. La Biblia dice que los primeros creyentes, viendo milagros, sanidades, vendían casas, vendían heredades y las ponían a los pies de los apóstoles para la ofrenda de Dios. Dios, para la ofrenda de Dios, para la ofrenda de Dios, para Dios, y Dios te recompensa, porque usted está honrando a Dios con la ofrenda. El milagro no se paga, el milagro es gratis. A veces hacen un voto para que Dios les haga un milagro, Dios les hace el milagro, pues no es que el milagro se paga, no, sino hace una promesa de ofrendar para la obra de Dios. Dios, y Dios te hace el milagro y encima te bendice por la ofrenda que las dos cosas reciben. Vamos a ver, ¿quién podría hacer una ofrenda de 50 soles o atraer un voto?